...tasco para que se la lleve de nuevo el equipo de Luis Enrique, el balón para Neymar dentro del área, se va al suelo Neymar, el público del Camp Nou reclamando la pena máxima, pero el balón es para el español, pitos en el Camp Nou, queda tendido en el suelo Ricardo Neymar Jr. Sí, se reclama penalti con el empujón dentro del área, la bronca grande por parte de la afición del Barça, vemos también pañuelos blancos, se ha quedado Neymar Jr. tendido sobre el terreno del juego, creo que se ha hecho daño en un brazo o en el hombro. Es que además si pita penalti tiene que expulsar a Eric Bale, porque es el último hombre, entonces es una jugada muy trascendente y supongo que la gente tiene en la retina también el penalti que le pitaron ayer al Madrid en el Bernabéu, vamos a verla. Pase en profundidad de Messi, yo creo que no hay fuera de juego de Neymar. No, no lo parece, no. Empieza fuera yo creo el empujón, es difícil de apreciar, vamos a verlo otra vez, ahí, creo que es fuera cuando empieza a empujarlo. Sí, a ver, hay una, hay una carga, hay una ligera carga con el cuerpo y luego con el brazo, pero no es muy, a ver, es la.